Hola, ¿qué tal? Buen miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta noche. Una vez más, Guanajuato tiene más de 2.000 contagios confirmados de coronavirus en un día. Este miércoles se presentaron 2.071 y 22 defunciones, además de que el número de pacientes hospitalizados incrementó. Hay más de 366 camas ocupadas en los ocomios públicos o privados. Con estos 2.071 nuevos casos confirmados, Guanajuato alcanzó 15.593 personas activas. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que el municipio donde mayor número de contagios se registraron fue en León, con 789, después Irapuato, con 177 y Zelaya, con 123. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC en Guanajuato, Enrique Aranda, consideró que de los proyectos de ciudad que serán votados por la ciudadanía para la convocatoria Participa León, el más urgente es el de las modificaciones del malecón del río. El líder de la industria de la construcción indicó que esta es una de las arterias más importantes de la ciudad, por lo que se requiere ampliarlo hasta el bulevar Timoteo Lozano y también hacia José María Morelos. Será este 20 de enero cuando la ciudadanía pueda votar por uno de los seis proyectos de ciudad. La funeraria memorial difundió en redes sociales una promoción muy peculiar. Presenta tu boleto de la feria con nosotros y obtén un 10% de descuento en tu paquete. Esto luego de los tumultos ocurridos en la Feria de León el pasado martes, pues esta y otras funerarias esperan un incremento de contagios con la realización de eventos masivos. Ulises Zúñiga, propietario de la funeraria, confirmó a Zona Franca la veracidad e intención de la promoción y relató que tras los festejos de Navidad y Año Nuevo en su negocio y otros del mismo giro, notaron un repunte en los fallecimientos por COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!